Buenas tardes, señora. Por fin, tráeme algo de beber. ¿Hoy vienes sola? El señor Lobianco llegará enseguida. Ahora tráeme una copa. Ahora mismo. Que sea doble. Chico, mírala, Tom. Es toda una mujer. Si tuviera una chica como esa a mi lado, yo también parecería un tipo importante. ¿Sabes quién es? No sé quién es, pero es preciosa. Es la novia de Frank Lobianco. El gangster. ¿Lobianco? ¿El italiano? Sí. Es de Nápoles. Controla el contrabando de whisky en la zona de Chicago. ¿En serio? ¿Ves? Los italianos sabemos ganar dinero. Todo depende de quién conoces. Sí. ¿Quién es el payaso que está con ella? Ah, su ángel de la guarda. Nunca se separa de su lado. Claro. Si yo tuviese una chica como esa, también la tendría vigilado. Sí, pero esa no es la única razón. Lobianco tiene muchos enemigos en Chicago y tiene miedo de que le hagan daño. Por eso hace que la acompañe. Sí, supongo que sería una pena que le hicieran algo. Sí. Es preciosa, tío. ¡Eh, cabrón! Mira por dónde vas, ¿eh? ¿Has visto a ese cabrón? No te preocupes. Ni siquiera se han... ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a elogiar tus virtudes lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!